De gusto a este bandido, lo sé Me pregunto a mi nombre y dije, lo sé Le compartí del paso y le hizo toser Así esta historia fluye y sube como el humo De gusto a este bandido, lo sé Me pregunto a mi nombre y dije, lo sé Le compartí del paso y le hizo toser Así esta historia fluye y sube como el humo Sus padres no me quieren porque soy rapero Nadie va a querer a su hija como yo la quiero, quiero Ver las pelis que son por mí los primeros Y para ellas cada letra, cada rima de mi lapicero Esta es como la historia de la dama y el vagabundo Juntito hasta el fin del mundo No me busquen que yo zumbú No estamos en el mar pero si la tocan los hundo Aunque no quieran vamos a dar la vuelta al mundo Si no se hunden no sabrán lo que es profundo No eres feliz en tu mundo No maldiga mi rumbo Aunque no quieran vernos juntos Yo pisaré hasta el infierno Soy bandolero pero tú eres todo y más de lo que quiero Sabes que nunca entendí mucho el amor Siempre fui más de la calle, me salía mejor Ellos no pueden detenerme, menos alejarme No saben que yo cambié, no soy el de antes No tuve tu misma suerte y tenía que alimentarme Pero ya pagué mis errores, no creas que es tarde nena Escapémonos la vida entera como si fuera Algo más real de lo que esperas de mí Te quiero como no he querido nunca ninguna otra mujer Le gustó este bandido, lo sé Me preguntó mi nombre y dije doné Le compartí del paso y la hizo tose Así que historia fluye y sube como el humo Le gustó este bandido, lo sé Me preguntó mi nombre y dije doné Le compartí del paso y la hizo tose Así que historia fluye y sube como el humo Tenemos poco rato Me tiene justo en el cielo y no me quite los zapatos Ella me quiere enseñar como empezar un desacato Me dice que donde sea quisiera pasar el rato Esto le parece un juego de dos niños en la blavo No me quiere decir porque siempre llega sola con un frasco de weed Dice que solo es para mí Porque no hay nada igual a lo que yo le hago sentir Tú como ninguna Vienes sin miedo a la sombra Nada te asombra, eres como la luna Cuando ilumina la noche no voy a dudar Es una escultura Sabe lo que pasa en mi mente Si esa figura viene desnuda Te vi y todas las canciones de amor tuvieron sentido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!